Se va a concretar una nueva jornada de paro docente a nivel nacional, esto es en rechazo al presupuesto 2019, que hay que decir que ya obtuvo dictamen y va a ser tratado mañana en Cámara de Diputados. No solo docentes, sino que se suman también otras fuerzas estatales, otros gremios, en advertencia para una situación que se pueda agravar tanto para Macri como para Vidal, la advertencia de unos gremios. Se trata de una medida de fuerza abarcativa de diferentes sindicatos de la educación, de la salud, el sindicato judicial va a estar presente, para el Banco Nación también, la CONADU, los médicos agrupados en la SICOP, digamos que es un paro abarcativo porque tiene un objetivo muy preciso, el rechazo al acuerdo con el FMI que se va a plasmar o intenta plasmarse en un presupuesto a las medidas de las imposiciones de este organismo internacional. Como la convocatoria es amplia, esperamos que tenga un impacto importante, como dijimos, son muchos los sectores que están involucrados, que van a participar del paro y que tiene que ver con este rechazo al presupuesto que es un presupuesto de ajuste. Entonces, como en realidad nos afecta a todos como población, esperamos que todos se sumen, más allá, todos los trabajadores y todo el pueblo se sume a esta marcha y a esta convocatoria, que tiene que ver con lo que venimos planteando de la deuda es con el pueblo, basta de ajuste, no a este presupuesto, no al FMI, y en un marco un poquito más amplio, no al G20 y a Donald Trump acá en Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.